Música Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Yo soy la maestra Selena y vamos a trabajar el día de hoy con matemáticas. Toma tu cuaderno y tu lápiz y recuerda que puedes poner play y pausa a este video las veces que sea necesaria, ya que debes tomar apuntes de lo que veremos a continuación. Acompáñame. El tema que veremos el día de hoy es el romboide. Un romboide es una figura con cuatro lados y cuatro ángulos siendo iguales dos a dos. Esto quiere decir que este lado y este lado tienen una medida igual entre los dos. Y este lado y este lado tienen otra medida igual. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí pueden medir 10 de aquí y 10 aquí. Aquí pueden medir 5 aquí y 5 de este lado. El romboide también consta de dos pares de lados paralelos. Como pueden observar, las líneas negras son un par de lados paralelos. Y esta línea de aquí y esta línea de aquí formaría el otro par de lados paralelos. Recuerda que las líneas paralelas son aquellas que por más que crezcan, nunca se van a juntar entre sí. El área de un romboide se mide en unidades cuadradas. Es decir, que se mediría en centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Y se representa con la letra A mayúscula. Otro dato importante para calcular el área es la altura. Esta se mide de la base hasta el lado contrario y se representa con una H. Como pueden observar, desde la base hasta el lado contrario, se encuentra la línea apunteada, lo cual significa que esa es la altura. Ya que hayas tomado tus apuntes, ahora vamos a tomar nuestro libro de desafíos matemáticos y nos vamos a dirigir a la parte recortable, página 215. Aquí, verifica que el desafío sea número 31 y que el tema sea el romboide. Puedes recortar esta línea y después recortar el rectángulo o si gustas puedes recortar directamente el rectángulo por la línea apunteada. Una vez que lo hayas recortado, te vas a dirigir a la página 68 de tu libro. Vamos. La página 68 nos indica el desafío número 31 y el tema que ya se había mencionado que es el romboide. Ahora, con la figura que recortaste, vas a seguir las indicaciones que nos marca en esta parte. La primera nos dice que tracemos en la cuadrícula un romboide como el que se presenta enseguida, es decir, este romboide. Hay que colorear y recortarlo. También recuerda tomar en cuenta la línea apunteada, que es la que representa la altura de la figura. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Una vez que ya hayas terminado de formar tu romboide y de haber marcado la altura, contesta las preguntas siguientes. ¿Cuánto mide la altura del romboide? ¿Cuánto mide su base? Recuerda que puedes utilizar tu regla para medir. Una vez que hayas terminado de contestar las preguntas, te diriges a la página 69 de tu libro. Y continuamos haciendo lo que nos indica. Ahora nos pide que recortemos el triángulo que se formó con la altura trazada. Recuerda la línea apunteada. Y después que coloquemos el triángulo de tal manera que al unirlo con la otra parte del romboide, se forme un rectángulo. Vamos a hacerlo. ¡Listo! Ahora ya que formamos nuestro rectángulo, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo que formaste? ¿Cuánto mide la base? Compara las alturas y las bases del romboide y del rectángulo. ¿Cómo son entre sí? Para esta pregunta, debes recurrir a las preguntas de la página 68 donde mediste el romboide. Y compararlas con las medidas del rectángulo que formamos aquí. Después, vamos a describir cómo se podría calcular el área de un romboide cuando ya conoces la medida de su base y de su altura. ¿Cómo lo harías tú? Escríbelo. Una vez que hayas terminado de contestar la página 69 de tu libro, vas a pedir a mamá o a papá que por favor te indique cuál es la ficha de trabajo que les enviaré por el grupo de WhatsApp. La ficha de trabajo es la siguiente. Recuerda que no es necesario que imprimas. Puedes escribirlo en tu cuaderno poniendo arriba el título de ficha de trabajo, el nombre, la fecha, las instrucciones, el dibujo de la figura con sus medidas y la pregunta que marca al final. Para contestar esta ficha, debemos seguir las instrucciones que nos dicen, calcula el área del romboide que se muestra en la imagen y después contesta lo que se te pide. La imagen marca una base de 10 centímetros y una altura de 5 centímetros. Recuerda que las unidades de medida para el área siempre deben ser unidad cuadrada, es decir, centímetro cuadrado o metro cuadrado, según la unidad que esté indicando la medida de la figura. Puedes realizar las operaciones por un lado. Recuerda esforzarte para llegar a un resultado final, no importa cómo lo realices, siempre y cuando el resultado esté correcto. Al finalizar, contestamos la pregunta que nos dice, ¿cómo hiciste para calcular el área del romboide? Aquí vas a escribir cómo hiciste tú para llegar al resultado correcto. Una vez que hayas terminado la ficha de trabajo, pide a mamá o a papá que envíe fotografías de las evidencias a mi WhatsApp. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, puedes hacerlo con gel antibacterial a base de alcohol. Nos vemos en la siguiente clase.